Es lamentable que el progreso del hombre haya radicado aparentemente en la drástica sustitución de unas formas de vida por otras. Esa ley que impulsó el avance técnico del ser humano no aceptó el equilibrio ni la convivencia entre lo antiguo y lo moderno, tomando del ímpetu de su péndulo la fuerza para reemplazar lo arcaico por lo novedoso. Pero en nuestros días, que han conocido unos avances de esa novedad hasta el extremo de la sofisticación, ¿por qué no amparan ambas tendencias? ¿Por qué no permiten coexistir al pergamino y al papel, a los arreos y a los utilidades, a las bestias y a las máquinas? Una sociedad verdaderamente civilizada y progresista debería permitirse el lujo de dar albergue en su seno a guarnicioneros y a mecánicos, a guadamacilleros y a chacistas. Gracias por ver el video. Gracias, gente. Bueno, si te lo has visto, pues esto es un paisají amigo que trabajamos en el tuero, que en el tuero se llama Bacitilla, donde lo hacemos entre familia, entre familia. Y ahora resulta que nuestra actividad es el puero, trabajar a unos calles de perro, a unos calles de regla. Ahora estamos haciendo aquí unos bolsos de tipo morral. Y claro, lleva a mitad de hora de 15 minutos. La piel de esta que vamos a trabajar es de una bachetilla de 4.15 minutos aproximadamente. Su grosor son 2 milímetros y medio a 3. Entonces, se extiende la mesa, la mesa de estar limpia, y entonces echamos el patrón. Cojo la media luna, la pachilla, y voy recortando poco a poco. Cojo la media luna, la pachilla, y voy recortando poco a poco. Ahora voy a ir rebajando poquito a poquito el grueso de la piel, con el fin de quedarlo a un milímetro y milímetro y medio, y ya rebajado, entonces ya se pasa el proceso de la doble. Una vez marcado con el compás unas rayas guías, pues con las molduras vamos grabando la tapa, abornándola con el mazo y el marzo. Hacemos también algunos con la tapa sencilla, sin ningún tipo de labor para el cliente que no le gusta, que es la tapa mal grabada, que es muy sencilla. Ahora mediante un remate estamos fijando el quintal y la hebilla, que es la que va a cerrar el bolso de una vez terminada. Estamos clavando los vivos para después facilitar el cocido y una vez vuelto el bolso darle cuerpo a la terminación, a la presentación. El cocido de este bolso se hace ahora a mano con un hilo de tres cabos enterados con cera virgen y dos agujas. El cocido a mano. Una vez terminado el cocido, hay que asentarlo y después con la virgen y dos agujas, sacarlo para agotar el vivo y facilitar el dar de la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!